¿Qué grata sorpresa? ¿Podrías explicarme qué crees que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? He ido a buscarte y no estabas. Estabas en el jardín y no quería molestarte. Me molestas cuando desapareces. No he desaparecido. He salido a dar un paseo. ¿Un paseo? Eso es todo. Pasear. Virginia, tenemos que ir a casa. Elia está preparando la cena y ha tenido un día muy difícil. Es nuestra obligación comer lo que prepare. No existe tal obligación. No existe tal obligación. Tú tienes una obligación con tu cordura. Mira, he soportado este encarcelamiento y he soportado tu custodia. Virginia. En todas partes me atienden médicos y me informan de lo que es mejor para mí. Porque ellos nos conocen. No, no tienen ni idea de lo que yo quiero. Virginia. Virginia. Yo puedo entender. Puede entender que es difícil para una mujer de tú. ¿De mí qué? De tú. A ver, ¿de mí qué? De tu talento a aceptar que no es la más adecuada para juzgar su propio estado. ¿De quién puede juzgarlo? Tienes un historial. Un historial de confinamiento. Te trajimos al pueblo por tus continuos ataques, desmayos, depresiones. Las voces que oyes. Te trajimos aquí para salvarte del irrevocable daño que pretendías hacerte. Has intentado suicidarte dos veces. Vivo a diario con esa amenaza. Monté la imprenta. Montamos la imprenta. No solo por el hecho en sí. Sino para que tuvieras a mano una... Una fuente de... De aceptación y rehabilitación. Ya. Como hacer punto de cruz, ¿no? Todo se hizo por ti. Se hizo para que mejoraras. Todo se hizo por amor. Si no te conociera... Diría que esto es ingratitud. ¿Me estás llamando ingrata? ¿Crees que soy ingrata cuando mi vida me ha sido arrebatada? Cuando vivo en un pueblo en el que no quiero vivir y llevo una vida que no quiero llevar. No quiero seguir aquí. Estoy harta. Quiero volver a la ciudad. Echo de menos la ciudad. Virginia. No eres tú la que hablas. Es esa voz que oyes. No. Es mi voz. No es tu voz. Sí lo es. No eres tú la que hablas. No es tu voz. Eso no es cierto. Es mi voz y solo mía. Si pensaras con claridad. Si pensara con claridad. ¿Recordarías que fue Londres lo que te deprimió? Si pensara con claridad. Si pensara con claridad diría que lucho sola en la oscuridad. En la más profunda oscuridad que yo solamente puedo conocer y puedo entender. Dices que vives con la amenaza de mi muerte. Yo también. Yo también. Estoy en mi derecho. Es el derecho de todo ser humano. No elijo la anestesia sufocante de las urbanizaciones, sino el choque violento de la capital. Esa es mi elección. Desearía ser feliz por ti en medio de tanta tranquilidad. Pero si tengo que elegir entre el pueblo y la muerte, escojo la muerte. Muy bien. Pues Londres. Volveremos a Londres. ¿Tienes hambre? La verdad es que yo sí.